¿Me puedes poner unas torrijas de sushi en nigiri de naranja? Sí, han escuchado bien, torrija de nigiri. La locura por el sushi llega a la Semana Santa. Parece salmón, pero frío, frío. Es una torrija de naranja, es una torrija convencional, infusionada con leche y naranja, ralladura de naranja. Torrijas de inspiración asiática con un ingrediente en común, el arroz. Tienen una pinta espectacular. Fíjense en este aparente California Roll. Aquí la torrija es de chocolate, va combinada con un arroz con leche tradicional y va frita. Y para los amantes de los cítricos, también de yuzú. Es como si tomases un té con limón, en este caso el té verde con yuzú. Encontramos hasta saquitos de papel de arroz. Teche de coco, lleva trozos de piña y trozos de bichis. La verdad es que llaman la atención, se van los ojos. Yo prefiero las tradicionales, aunque fueran pequeñas. Pues no se preocupe, también tienen las de toda la vida, como la de sabor tradicional pero innovadora torrija en taquitos que Íñigo Urrechu nos regala. Una versión mucho más suave, su secreto es... Venga, vale, os voy a dar el secreto. Es el empapado. Lo que hacemos es poner un poquito leche, nata, canela, vainilla, corteza de limón... ...con menos azúcar y más saludable. La torrija del siglo XXI que nos hace recordar nuestra infancia. Cerrar los ojos y ¿qué haces? O sea, vas con esa torrijita, lo entras en ese café con leche. ¡Jiji, lo he conseguido! Y en este caso ya no hace falta ni pedir ese café con leche. Nos lo pone encima en forma...